La incertidumbre y la zozobra se apoderaron de toda una ciudad que pugnaba por hacer valer su reclamo. Producto de ello, un herido de gravedad entumeció un tenaz enfrentamiento entre la policía y manifestantes en el centro poblado de Xorey, distrito de Kirubilca. Eche directamente la culpa a la empresa. Estamos nosotros reclamando nuestros derechos, nuestro salario, que no nos quiere pagar. Hace cuántos meses no nos pagan, no nos deposita la CTS. Tenemos hijos estudiando y ellos no nos quieren depositar. Entonces, por esa causa, hemos ido a Xorey a hacer un plantón. Las CTS no nos depositan del segundo periodo del 2016. A las AFPs han depositado solamente hasta el mes de mayo del año pasado. Entonces, señores, ese es nuestro malestar. Y fue así como cerca de unos 500 mineros de la compañía minera Kirubilca tomaron la carretera de desvío Guamachuco-Santiago de Chuco como medida de protesta porque la empresa no ha cumplido con el abono del CTS noviembre de 2016. Repercute muchísimo ya que con el sueldo miserable que paga la empresa solo sirve para subsistirlo. Y la mayoría de nuestros compañeros trabajan día a día como para trabajar solamente para comer. Hemos llegado a un diálogo pero a las finales no nos dan solución. Nosotros lo que queremos es que se nos respete nuestros derechos que nosotros estamos reclamando. El incumplimiento de nuestra CTS que desde hace tiempo atrás nos está depositando. Fue en ese momento y cuando la calma parecía haber llegado, una golpiza a un efectivo del orden contra un manifestante despertó una airada reacción de la turba que amenazaba con apedrear a la policía. Los agentes respondieron con balas y bombas lacrimógenas. Hernán Beltrán Lázaro, trabajador estable de la minera Quirubilca, resultó herido con un impacto de bala en el abdomen. De inmediato recibió los primeros auxilios para luego ser trasladado al hospital Víctor Lazarte.